Bienvenidos a una nueva cobertura de la Agencia UGE, un gran equipo, esta vez Copa Argentina, pero para, para, para. Primero vamos a mostrar la fiesta, la gran bienvenida que le dimos a Boca el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Déjanos grabar! ¡Gracias! 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 Ahora sí seguimos con la cobertura del partido Boca Junior Almagro. Impresionante la cantidad de gente, el movimiento popular y social más grande del mundo. está de nuevo en la rioja y hoy vamos a tratar de hacer la mejor cobertura, como siempre, para que puedan vivir este gran espectáculo. Siendo la cola, dirigiéndose por los distintos controles. Camino al estadio de Vargas, en donde a las 17.30 comenzará el partido por Copa Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Quieres uners Libertadores! ¡Yuragachinabatar! ¡Chinabata! ¿De dónde sos? De Mendoza. De Mendoza. Todo argentino. Córdoba. Córdoba, Catamarca. Por todos lados. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchachos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están viviendo la previa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Con todos los amigos viviendo la fiesta. Impresionante la cantidad de gente de todo el país. Así que bueno, acá haciendo la previa. Haciendo todo para que sea toda una fiesta. ¡Tá de vivir! Acá están los distintos controles para que la gente pueda entrar de la mejor manera, sin ningún objeto contundente, toda la policía, la seguridad. Ya estamos a pocas cuadras de la cancha. Están los muchachos del control. Seguimos la previa, seguimos la cobertura a pocas cuadras ya de la cancha. ¿Todo bien? 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 Bueno, acá seguimos ya a 100 metros de la cancha. En donde la gente está tomando su ubicación. Se va ubicando por los distintos puntos de ingreso al estadio. Impresionante la cantidad de gente por todas las calles cercanas al estadio. Un calor impresionante en la Rioja, como siempre. Ya falta menos. Ahí justo está llegando Boca. Justo llega el equipo de primera división de Boca Juniors. Está llegando al estadio. Tuvimos suerte. Todo el plantel, toda la dirigencia. Boca ya está en el estadio de Vargas para disputar el partido por Copa Argentina. Bueno, ya estamos en las puertas del estadio. Ahora vamos a hacer todo el proceso de acreditación. Ahí están los colectivos del equipo de Boca que acaba de llegar. Se ve de fondo también la tribuna popular. Toda la gente ya empieza a tomar ubicación por los distintos sectores de ingreso al estadio. Bueno, ahora vamos a seguir con el proceso de acreditación para poder ingresar al campo de juego. Veremos qué pasa. Bueno, ahí ingresamos. El primer chequeo de acreditación. Bueno, ahí estamos ya ingresando prácticamente adentro del estadio. Bueno, ahí a la izquierda está el ingreso, está toda la gente, todos los hinchas, digamos, cerca de los colectivos que trajeron al plantel de primera división por cuerpo técnico, ayudantes y todos. Así que bueno, seguimos pasando. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, ahí estamos. Falta menos. Vamos. 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 Hoy comienzo. ¿ Estasendo. Vamos, María. ¿Es perfecto? Vamos, María. Por ahí, Quedale. Quedale. Fuendo. Tato querido Bueno ya estamos dentro del campo de juego La verdad que es impresionante Ya yo creo que está a un 60-70% De capacidad del estadio Vamos a tratar de hacer la mejor cobertura De una manera diferente Para que la puedan vivir Como todos se merecen Toda la gente arengando A un par, una hora aproximadamente Del comienzo del partido Acá están los muchachos de la hinchada Corgando las banderas Todas las banderas Los muchachos de la hinchada Están organizando todo eso Están los amigos acá La verdad que un día espectacular Un día espectacular Para un partido nuevamente histórico Para la provincia de La Rioja Y lo estamos cubriendo Desde un lugar impresionante De campo de juego Y toda la gente es una fiesta Si no, miren Están todos preparados Nosotros les estamos Para la tradición A la gente con quien tiene En esa parte De poder En su corazón Vamos a tratar Uno se emociona Porque más allá de ser Muy hincha de boca Y lo tengo que decir Es algo impresionante La verdad que la 12 La hinchada de boca Es especial La hinchada de boca Transmite Cosas que no transmiten Créanme Que ninguna hinchada Del mundo Ahí sale el equipo De boca para hacer El precalentamiento Y el estadio Se cae Se viene abajo Impresionante Ahí salen los equipos A la cancha Se viene boca Al madro en la fioja Ahí salen los equipos ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, se daría el partido por Copa Argentina. 4, 3, 2, 1, se daría el partido por Copa Argentina. 1, 2, 1, se daría el partido por Copa Argentina. ¡Vamos! ¡Atacó Chiquito! ¡Atacó Chiquito el primer penal! ¡Atacó Chiquito el primer penal! ¡Gal de Boca! ¡La Serie 2 a 0! Segundo penal de Almagro ¡Vamos Chiquito! ¡Vamos! ¡Gal de Boca! ¡Gol de Almagro! ¡Sigue la definición por penales! ¡2 a 1! Menentiel a punto de patear el penal ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Ello al penal Meletiel! Figal para Boca ahora ¡Gol de Boca, Figal! ¡3 a 2 la serie! ¡Penal para Almagro! ¡Gol de Almagro! Sigue la definición, viene Marcos Rojo Marcos Rojo, el capitán Acomodando la pelota ¡Gol de Boca, Figal! ¡SI la que bosta! ¡Impresionante la 12 a mis espaldas! ¡Impresionante! ¡Espera al banal Meletiel! ¡Gol de Almagro! Gano a Boca Gano a Boca por penales En un partido impresionante Impresionante el partido Que acaba de ganar Boca Como nos merecíamos Todos los chocanos Con muchos goles Emociones Chiquito en acción Atacando penales Una vez más chiquito Dándole alegría A la gente loca El festejo de los jugadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!